Nuestro compromiso es que cada peso invertido sea un peso invertido en mejor educación, mayor infraestructura, en más y mejores oportunidades para la ciudadanía. En mi gobierno le damos un gran valor a la planeación como un ejercicio que une a un gobierno y a la sociedad en la definición de las obras y acciones en el desarrollo. Al inaugurar la Delegación de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, Velasco Cuello destacó que esta instancia surgió de la necesidad de fortalecer la relación entre las autoridades fiscales y los contribuyentes y se les dio un espacio neutral de encuentro, acuerdos y confianza mutua. Por eso este año que arrancamos la administración, tomamos la posición con una nueva visión de hacer con menos, más cosas que vayan en beneficio de la ciudadanía. Hemos defendido y hemos promovido los derechos de los casi 800 mil contribuyentes, como se mencionó aquí en el video de nuestro estado. Puntualizó que los trabajos de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente representan un claro ejemplo del compromiso que se tiene con los ciudadanos, pero principalmente... Me da mucho gusto porque es una manera de reconocer a la gente que cumple y es una forma muy clara de seguir motivando a los empresarios que invierten y que apuestan su capital en el estado de Chiapas. Acompañado de la Procuradora de la Defensa del Contribuyente, Diana Bernal Ladrón de Guevara, el Ejecutivo Estatal manifestó que al contar con una delegación de la Prodecon de la entidad permitirá a los contribuyentes tener el respaldo de un organismo que los oriente en todo lo referente a las obligaciones con las que deben cumplir y defiendan sus derechos ante cualquier irregularidad. En este sentido, explicó que las contribuciones que se recaudan son de un instrumento que se usa de manera responsable y con planeación para hacer más fuertes Chiapas, por lo que destacó la importancia de tener una instancia democrática, de protección de derechos para los pagadores de impuestos. Como Ombudsman del Pagador de Impuestos, podemos emitir recomendaciones públicas, además de que tenemos otras importantes facultades, como la identificación de problemas sistémicos, celebrar reuniones del más alto nivel con las autoridades fiscales, así como con los contribuyentes organizados y desde luego, fomentar una nueva cultura contributiva. Y para todos y todas los que con sus impuestos contribuyen a la causa de México y a la causa de su Estado, hoy la Procuraduría abre esta delegación con el fin de promover y tutelar los derechos fundamentales de los pagadores de impuestos. Noticias TBS Chiapas punto com.